de una noticia fuerte, difícil, hace unos minutos apenas su hija Daniela Castro publicó en redes sociales un mensaje bellísimo recordando a su padre, a Javier Castro, que este fin de semana falleció, un mensaje bellísimo donde Daniela le dice que cuando a ella le toque llegar al cielo es al primero que va a buscar, a él y a su madre. Estuvimos por supuesto con la familia, tenemos la crónica de lo que sucedió. Fallece Javier Castro, músico, cantante y padre de Daniela Castro, quien perdió la vida el pasado 17 de diciembre, la familia quiso conservar el motivo del por qué perdió la vida el último integrante de los hermanos Castro, su esposa Natalia Brambila, así lo recordará. ¿Qué le dices hasta el cielo? El amor de tu vida, quizás. El mejor compañero de mi vida, un gran hombre, lo voy a extrañar siempre, para mí fue todo, también fue mi padre, fue mi hermano, fue mi amigo, fue mi pareja, fue el todo. Mónica Castro es la única hermana que le sobrevive a Jorge, Arturo y Javier Castro. Quiero hacer su homenaje a los hermanos Castro. ¿En dónde sería? Teatro de la Ciudad yo sé que me la dan porque me lo dieron para Gualberto, pero si llegáramos a mover un poquito más, no sé, llegar al auditorio, llegar... Bellas Artes. Uy, Bellas Artes sería lo máximo. Daniela Castro, deshecha por la pérdida de su padre, no se despegó ni un momento de la capilla ni del féretro donde se encontraba el músico. La actriz evitó hablar con los medios presentes ante el terrible dolor que la embargaba, solo regaló un pensamiento a su progenitor a través de sus redes sociales. Ayer ascendió un ser amado y un maestro de vida. Tío Arturo, toma de la mano a la familia Castro para el mejor camino de la luz. Papito amado Javier, te amo con toda mi alma y gracias porque eres un gran pilar y ejemplo para esta familia. La familia espera que el talento que dejaron los castros se vea reflejado en una serie. Ahorita que platicábamos de Carmeanlita Salinas, pues claro, hicieron gira con ella, pero niña. Que si no posterga el legado y se rescata ese legado, pues quede ahí en el olvido y no es justo. Entonces yo por eso digo que ellos sí merecen una serie. Juan Luis Repeto, productor musical y amigo de Javier Castro, regresó a Daniela Castro algo que su padre amó profundamente. Esta guitarra estuvo cinco años guardada, de hecho es la primera vez que se va a abrir en cinco años. Yo creo que debe estar en las manos de Daniela, por muchas circunstancias, porque es un instrumento de su padre. Descanse en paz Javier Castro, con imágenes de Freud Martínez y que venga la alegría Chabeli Huerta. Que a pesar de su dolor generosísima, Daniela conversó con Chabeli, nuestra reportera, le dijo que verdaderamente no podía dar una entrevista. Obviamente. Era demasiado su dolor como para poder atendernos, pero nos atendió detrás de cámaras con mucho amor. Qué linda. A pesar del dolor. A pesar del dolor.